Mario González Sánchez, de 60 años, en Zamora, Michoacán. Se le extrañó Héctor. Qué bueno que ya regresó. Mi esposa, Patricia Manso, de 57 años, los oye y yo por eso los conocí. A mi esposa le decimos, en la familia de cariño, varita. Ahora soy un adicto a escucharlos y los disfruto mucho. Vienen dos, Caín, Abel, ritmo sabroso, acordeón y guitarra. Quiero que a mi tierra vayas, por favor. Y le llenes este recadito a la que la dueña de todo mi amor. En su casa hallarás una palma, en ella te paras para descansar. Y al momento que salga le dices, que sus juramentos no vaya a olvidar. Y si acaso la ves que está triste, por favor le dices que no llore más. Que muy pronto volveré a su lado, para no dejarla ya nunca jamás. Y un momento detengas tu vuelo, piensa que me quedo. Que muy pronto volveré a su lado, para no dejarla ya nunca jamás. Y si acaso la ves que está triste, por favor le dices que no llore más. Que muy pronto volveré a su lado, para no dejarla ya nunca jamás. Compañeros, ¿cómo se llama esta? El recadito. Ah, ya no se usan, ahora se envían por teléfono. Sí, por mensaje de texto o por WhatsApp. Era más valioso el recadito. Sí. Y escrito a mano tenía más valor como símbolo. Y si era un recadito importante, hasta lo guardabas, lo conservabas. Pues todavía, pero ya se perdió esa costumbre. Pero sigue siendo, fíjate, escrito de propia mano. Con las faltas de ortografía naturales. Pero el mensaje, y ese se puede conservar. Oye, ahora en los carros se pusieron de moda, ¿no? Poner recaditos así un montón, un montón, un montón. Llenarlo de recaditos. Te quiero, te amo. De donde nos llamo. Ah, sí, sí, medio payasa esa es moda. ¿Y cuánto se tardan? Bueno, ¿entre varios? Sí. Rápido. Sí, tienen que ser varios. Pero a veces es muy peligroso porque el que va manejando se empiezan a desprender los recaditos. No. Y sí te... Le das una ojeadita rápida. Ahora, los recaditos más valiosos que yo he visto son los que están en los santuarios, en los paredes de las iglesias, aquellos dibujados o escritos a mano y hasta con una figura de tu problema que querías que te resolviera el santo al que está dedicado el templo ese. ¿No les llaman milagritos o recaditos? Ese es el de metal que se incluye. Sí, que tiene... ese generalmente se pone en donde está la imagen del santo. Se prende. Se prende, sí. En la túnica. Porque trae incluso un listoncito para que lo pongas con un alfiler. No, los otros se llaman ¿cómo? Retablos. Y me gustaba, ¿no? Porque te preguntaban cuál fue el milagro, ¿no? Que picadura de víbora. No, accidente de auto. Y lo dibujaban. Sí. Eran dibujos muy curiosos de gente que se atrevía porque se entendía lo que estaba dibujando. Te quedaba más o menos. Hay unos que los mandan a hacer, pero hay unos que son hechos así, a mano casi prácticamente como con faltas de autografía y todo, ¿no? Porque a veces apenas si se entiende lo que dice, ¿no? Pero sí se nota muy bien en el dibujito. Eso es lo que, lo que, lo que, el favor que le hizo al santo. A veces está una persona acostada así en una cama y el otro está hincado, llorando. O como dice la víbora, se ve que le está picando en la pierna. Ahí ya en, con el santo niño de Atocha, hay varios que está el quirófano y el médico con su cubrebocas y el del, la botellita del suero y el paciente en la camilla. Son muy curiosos. Y ya sabes que lo salvó de la operación o, ya no necesita mucho texto. Soledad quiere agregar algo de estos retablos. Hay una iglesia que está en Amecameca. No recuerdo cómo se llama, que tú tienes que subir un cerrito. No recuerdo ahorita el nombre. Pero ahí a la entrada. Algo de monte. Sacromonte. El Sacromonte. Sacromonte. Subes y a la entrada, antes de entrar ya lo que es la iglesia, hay muchos retablos y me llamó mucho la atención uno que decía, doy gracias a la Virgen del Carmen porque me salvó del accidente en el que perdí tal cosa, ¿no? Y que me fracturé y todo. Y entonces está la persona, era una mujer y se ve como el auto la atropella y le sale sangre, ¿no? Y después ya se ve en otra escena del mismo retablo y a ella sana. Pero lo curioso es que hay retablos desde el siglo XX, XIX, muy, muy anteriores. Se llama Sacromonte. Está en un montecillo de veras, junto a un campo muy amplio en esa población. Yo creo que ese tipo de dibujos y ese tipo de manifestaciones religiosas de agradecimiento, los retablos, ahí copió la que se hizo famosa por ser pareja de Diego Rivera. Sí, y ella lo confesó, creo. ¿Ah, sí? Sí, mucha inspiración sacó de ahí de los retablos. Porque así dibuja. Sí, 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 es verdad. ¿Algunos de sus cuadros son tal cual? Sí. Con el mismo colorido tienes razón. Pues, como dice Sol María, ella misma reveló esa, pues, piratería, ¿no? Y se nota mucho cuando precisamente está en el hospital, donde ella se dibuja en una cama y donde abortó y está su bebé a un lado. Sí, ándale. Marcos Hipólito también quiere agregar de otro muro, tal vez. Donde vi una cantidad impresionante porque incluso hay unas escaleras y en las paredes, en los muros y casi, casi encima los están en la iglesia de la Virgen de San Juan de los Lagos en el estado de Jalisco. Pero, o sea, son decenas que hay. Y ves la secuencia, son unos cuadritos que mandan a ser especiales como de 15 por 20 centímetros donde está el relato gráfico del milagro que recibieron. Fíjate que yo apenas fui al rancho y vi a misa, ¿no? No, al pueblo no, pero el padrecito decía, este, en lugar de traer tanto recuerdo, hermanos, pues mejor dejen su diezmo, dice. Y eso sirve para hacer limpieza en la iglesia, sirve para cambiarle el manto a la Virgen. Dicen, al ratito no saben ni dónde queda ese recuerdo. O sea, al ratito ya, ahí le cuelgan y ya está amontonado ahí y se llegan a perder. Allá donde está el Santo Niño de Atocha es una construcción anexa en donde están, no están dentro del templo, es un local junto, enorme, más grande que el templo. Y ya están todos los retablos ahí, no sé, sí saben dónde quedaron. Pero, ¿cómo van a tratar de quitar una costumbre? Pues yo creo que centenaria de manifestaciones tan personales, tan únicas, que de ahí podría sacarse una serie de episodios que revelan lo que en la vida real pasó. En la Basílica también creo hicieron un museo. Y además hay que recordar que era la manera de que trabajaban los pintores a su manera, ¿no? Era una manera de yo pagaba mi milagrito y me lo pintaban. ¿Bueno, señor Radio Centro? O sea, era trabajo mutuo. Y muchos tienen la fecha, como dice Soledad, del año y todo. Sí, claro. Sí. ¿Cómo se llama usted? En Chalma también hay un cuarto especialmente para todos los retablos. Y también hay unos muy viejos, de 1800 y Cacho, algo así. No se puede suprimir esa costumbre. Y ya sabe uno que de todas maneras el diezmo se tiene que cubrir. La limosna que con buena voluntad cooperas para todo lo que se necesita en mantenimiento constante. Siempre y cuando el sacerdote se gane la confianza del pueblo. Que es lo más difícil. Exacto. Gracias. Profesor Daniels. ¿Bueno, ¿no? No. No, Adela. Bueno. No se llaman retablos. Se llaman exvotos, caramba. Oye, Héctor, acaba de hablar una persona diciendo que me equivoqué. Y yo le digo, no, no, no me equivoqué. Según el diccionario, no según usted, sino el diccionario, retablo, serie de figuras pintadas o talladas que representan un suceso, especialmente de la historia sagrada. Bravo, muy bien. Magnífica respuesta. Raúl Quintana Cuevas, 82 años, de Tlanepantla. Yo compré un retablo en un mercado de antigüedades que me pareció muy interesante. Dice, gracias damos al santo niño de Atocha, porque un día cruzando el corral, nos salió un toro que por poco y nos mata. Por eso, prometimos mi hermana Juana y yo, Petra Alaniz Soto, que si salíamos de esta, trataríamos mejor a nuestros maridos. De Tenayuca, México, 1950. Eugenia Ramos Ruiz, de 56 años, en Coyoacán. Son los exvotos, esos retablos de los que platican. Y sí, Frida Kahlo los retomó y los puso de moda. Delia Vargas Sánchez, 75 años, de Tulancingo, Hidalgo. Exvoto es una ofrenda en recuerdo de un beneficio recibido, que se cuelga en las paredes de los templos. Adela, vuelva a leer el significado de retablo y analícelo. Dice que se cuenta una historia religiosa, como la de un santo, no un agradecimiento. Ay, no, insista. Los retablos hasta son hechos por artistas y los exvotos lo hacen personas comunes y corrientes. Javier Reyes, de 36 años, en la Colonia Roma. Adela, no seas aferrada. El diccionario de la Real Academia Española dice que retablo es un conjunto o colección de figurillas pintadas que representan una historia. Y un exvoto es una tablilla o cuadro que los fieles dedican a Dios, a la Virgen, a los santos, en señal y recuerdo de un beneficio recibido. Y se cuelgan en los muros o en los techumbres de los templos. Aquí tenemos de nuestros compañeros de producción lo siguiente. Los exvotos son una de las formas más intrigantes del arte folclórico mexicano. El origen de la palabra exvoto es latín y significa, para una promesa o voto solemne, consisten en tres elementos básicos. Una escena describiendo una tragedia o alguien con grave enfermedad o herida. Segundo, un santo o mártir que intervino para arreglarlo todo. Y tercero, una inscripción describiendo el trágico suceso y dando gracias por la intervención. Antes del siglo XIX, los retablos eran grandes escenas talladas, pintadas y doradas que adornaban las iglesias. Después se redujeron de tamaño. Esos cuadros eran encargados por la persona mostrada en el exvoto o por amigos o parientes cercanos que estaban agradecidos por la divina intervención. Hoy, los viejos retablos pintados a mano son coleccionados por individuales y museos como piezas de arte y pueden llegar a valer cientos de dólares. Entonces, ¿viene siendo un complemento el exvoto del retablo? ¿Es lo mismo? Sí, sí, porque sí, yo también busqué ofrenda, no me quedé con eso. Pero la ofrenda, dice que exvoto es toda la ofrenda, cualquier ofrenda. Desde el milagrito ese que se cuelga. No, pero una veladora también es una ofrenda, una oración es una ofrenda y estamos hablando de otras cosas, de arte popular que se puede denominar de ambas maneras. Además, yo creo que no vas a ir a, voy a dejar un exvoto, casi nadie dice eso, ¿no? Dicen, voy a llegar a mi retablo que hice o que pedí o que tengo que dar gracias por esto que pasó. Hasta en una película lo mencionan, así están afuera de la villa y llegan las personas, porque habían diferentes artistas y ya te cobraban y ellos veían si les alcanzaba o no y te decían, pues nada más te pinto esto, esto y ya, sí, ya nada más. El chiste es, pero yo no oía que decían un exvoto, no, 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 era un retablo, así lo pedían. Sí.